buenas señoras y señores aquí veo con un vídeo más después móvil aquí estará jugando con algunos suscriptores del canal y véanlo hasta el final para ver cómo termine esta partida suéltense suéltense uno finca cayó uno conmigo aquí también me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me puede matar, no me da la gana darle la salva la salva que cayó una pila de gente uy está abajo ellos ah ah ay mira me nota yo con un arma en la mano no me confié donde estáis patro? ven 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 aquí aquí conmigo venga vamos a buscarlo venga ven conmigo tengo gente No, no, no salgas, no salgas Aquí tenemos uno, vamos a buscar este, ven Aquí tengo uno conmigo Espérate, vamos a buscar este primero, ven Sube adelante, tres Espérate, vamos a ayudarte ahora Espérate, déjame curarme Dame bala del 7, ¿quién tiene bala del 7 que me de? Dame bala del 7, tres Tú mataste el que tú tenías contigo ahí Sí, ya No, no, queda más gente, queda más gente, o la gente disparó En el edificio donde caímos Dame una bebida, señor No, yo no tengo, ah sí, sí, toma, vete Tire una aquí, ve Vamos a buscarlo Venga, vamos a buscarlo, ven Crucé Por aquí me dispararon Ey, salte a chingar tu madre, hola Puta gata, cabrón ¿Qué fue? ¿Tiene gente entre ahí? Sí, en el segundo piso aquí Espera, me voy para allá Me voy con dos vacas, me voy Veo los pasos, pero no sé si es el que está noqueado por ahí atrás No, no puede estar noqueado Ese fue que cayó ahí, que cayó solo Espérenme, vámonos todos, espérenme No se vayan uno a uno Tercer piso está el tipo Espérenme, espérenme, espérenme Espérenme, espérenme Vamos, venga, vamos ¿En qué plata está? Buenísima Tú ves, esa es la vuelta Tenemos que andar todos juntos Ya, se lo dieron a ustedes Ustedes, dejo una mira por seis aquí ¿Quién tiene monedita que me regale Para yo Comprar un M4? Lo que te voy a hacer es un M4 Vámonos de aquí, vámonos con un carro Venga, vámonos con un carro Ahí está, en el barco, en el barco Llegó un barco Vamos, frenele ya, venga Venga, vamos, frenele ya Venga, vamos, frenele ya Venga, quedó noqueado Venga, venga, venga Móntese, móntese, móntese Móntate, 3, móntate, 3, móntate, móntate Móntate Ándala, caramba ¿Por qué la vuelta era? Llegué yo tan cobre ahí No, entonces se me van a matar A mí No, no pude noquear lo otro Creo que es el chinito, ¿eh? ¿Dónde que está? ¿Dónde está? Yo no lo veo Pero ustedes escuchan disparos ¿O qué fue? ¿Dónde? Móntate, móntate, móntate ¿Dónde que ellos están? ¿Dónde que ellos están? Aquí, aquí, enfrente, aquí, enfrente A la derecha A la derecha A la derecha Ven ese loco ¿Dónde arriba lo vieron? Sí, un carro ¿Se bajó, se bajó? Eso no me paré, yo lo vi ¿Se murió de una vez? Ahora sí Está ahí la WM Está luteado ese droga Y luteó ahí droga Sí, pero a veces dejan cosas Como el chaleco por tres Que ya agarré Y el casco también Vámonos, vámonos Ojo ¿Gente arriba? ¿Dónde está el que no está disparando? Yo no lo veo Menos yo Vámonos, vámonos, vámonos Yo creo que por aquí arriba, ¿verdad? No lo sé Está en shelter, allá en un moro Si, pero a mí no me gusta Yo no me voy a meter a esos túneles A pelear, ¿no? Aquí, atrás No se desmonten, no se desmonten Sí, pero esos túneles Si está dentro de los túneles Eso está ahí, está dentro de los túneles Está dentro de los túneles Sí, pero ahí no espera, dice este Allá atrás, allá atrás, allá atrás ¿Dónde? Aquí está tirando el piso Llego aquí a la casa Llego aquí a la casa El chinito En la mata, está en la mata Ahí, choqué uno Remátame Ah, se murió de una vez Están en la casita La de tres niveles Yo creo Hay dos Uno en frente y uno atrás Crucé, crucé Bueno, quédate Bueno, quédate Venga, venga Venga, venga Crucé a este Le crucé a este Está tocado, ¿eh? Aquí tengo otro Ah, no, 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 no Mentira ¿Cuánto, cuánto que tienen ahí de ese lado? No lo sé A ver, vamos a ver si en el trope hay gente No, no, yo lo arriba Arriba, 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 arriba Vamos a andar juntos Para no bote esta mano Que esta mano de nosotros En la casita, en la casita están No nos quiere, no nos quiere Ah, pues, he murió de una vez He murió de una vez Quédate, quédate, quédate Nos están tirando del frente, oyeron Está bien pecado ¿De dos de frente? No tengo el chas El chas, el chas Ya están reventando Uy, uy, uy Ya, le casi me noquee ¿Dónde está ese? Ah, ya lo vi, ya lo vi En la cajita está Venga conmigo, ¿quién viene conmigo? ¿Quién viene conmigo? No se quiere nada Venga uno conmigo Me estoy curando Me estoy curando Que el 3 vaya contigo Lo estoy esperando aquí Para no escucharle solo Para no botarle la mano ¿Dónde está? Me salen los pasos aquí Fue allá Ahí se fue ese ya Venga uno, vengan Viene fuera de zona Ahí la ganamos Venga, baile, baile, baile Si llegaron hasta aquí a este video Suscríbase y denle like Más adelante estaré subiendo más contenido De Pumovil Y de Melo de Pefeghini